Bienvenido a un video que le mostrará cómo determinar secuencias, y sería en la calculadora de graficación T83 u 84. Vamos primero a ver cómo generar secuencias. Si estamos en la pantalla de inicio, si pulsamos la segunda, lista y luego flecha derecha una vez a OPS o OPS, queremos seleccionar la opción 5 por secuencia. Ahora tipamos la fórmula que generará la secuencia. Digamos que la fórmula es 5 newtones, 2. En lugar de n, usaremos x tipamos en 5 x, 2 comas. Siguiente tipamos la variable que estamos utilizando, que es x, y digamos que queremos los primeros 8 términos de esta secuencia. Presionamos 1, 8 y luego una paréntesis cerrada, y luego presionamos entrar. Y genera la secuencia para nosotros, y puedes ver a la derecha de la pantalla hay un punto, punto, punto. Eso significa que hay más términos allí. Entonces, si presionamos la flecha correcta, podemos ver el resto de los términos en la secuencia. Ahora, digamos que queremos encontrar la suma de la serie generada por esta misma secuencia. Si pulsamos la segunda lista y luego flecha al menú de matemáticas, veremos la opción suma como la opción 5. Presione 5. Presione 5. Queremos sumar una secuencia, por lo tanto, debemos volver y seleccionar la función de secuencia. Pulsamos segundo, lista, y estaba bajo el menú de ops. Hay una flecha correcta una vez y luego la opción 5 otra vez, y luego tipemos la fórmula, que dijimos era 5x, 2, coma, la variable x, coma. De nuevo, estamos buscando la suma de los primeros ocho términos, so 1, coma, 8. Tenemos una paréntesis cercana aquí por secuencia, y luego tenemos que tener otro para la función suma. Así que hay dos padres cercanos aquí al final, y presionamos enter, y ahí está la suma de esa serie. Ahora también podemos encontrar la suma de una secuencia, si se encuentra como términos de moda similar. Si pulsamos segundo, lista. Recuerda que la función suma está bajo el menú de matemáticas, y la función de secuencia está bajo el menú de ops. Entonces queremos suma. Para ir al menú de matemáticas, seleccione la opción 5. Digamos que tenemos una lista de términos que queremos encontrar. Si pulsamos la segunda paréntesis abierta, también podemos enumerar los términos de esta manera, así que teníamos 2, coma, 4, coma, 6, coma, 8. Segundo, cierre paréntesis y luego cierre paréntesis para la suma, también encontrará la suma de esta manera, como vemos aquí. Aquí hay como podemos ver todo el trabajo que hicimos a mano en los videos anteriores. Espero que hayas encontrado esta explicación útil. Anteswie de esta manera de aprender a hablar de la cálculo, mensenra, c Unfortunately no tienen que leer una futara, ser bisschen снимos. ¿Si acuas está bien? Cuando estás pasando por las suclaves, vamos a ver el esc円, espalos, por lo cual. Facebookamericas, en la Argentina. Gracias por ver el video.